Todo el mundo de pie en el Estadio Quisqueya, el lanzamiento para el Conecta, batazo señores, señores, me voy a poner malo, agárrame Carlos José, señores, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los Estadio Quisqueya, el lanzamiento para el Conecta, batazo señores, señores, me voy a poner malo, agárrame Carlos José, señores, Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los Estadio Quisqueya, que no hay quien le gane cuando Obispo Donia se roba la base, díganse a Dios, díganse a Cristo, yo soy Aguirro, yo soy Chiquito, continúo.